Estamos de regreso y continuamos con la información, vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares, lamentablemente una jornada marcada por la violencia y la inseguridad. Vamos con el resultado de otro ataque armado, esta vez en la zona 12 capitalina, un hombre falleció y otro resultó herido. Se trata del resultado de un ataque armado reportado esta mañana en la avenida Petapa y Cuarta Calle, zona 12, en cercanías del Trébol. Es un sitio bastante transitado y comercial, hay cámaras de vigilancia y eso quiere decir que hubo muchos testigos. Ellos informaron a la policía que había un hombre haciendo su trabajo, se dedicaba a darle salida a los mototaxistas que transitan por la zona y buscarles pasaje. Todo estaba tranquilo hasta que llegaron dos hombres en un automóvil azul, descendieron y buscaron al sujeto que hacía su trabajo. Al principio solo hablaban, pero las cosas fueron cambiando, hubo discusión y más tarde se fueron a los golpes. Uno de los hombres que llegó en el automóvil sacó su arma y abrió fuego. Al ver a la víctima en el suelo, se acercó y disparó de nuevo para asegurarse que había muerto. Los bomberos voluntarios llegaron en poco tiempo, intentaron salvarle la vida, pero los esfuerzos fueron en vano. Es cobertura de Germán Cabrera, el Cazanoticias. Las imágenes captadas muestran la escena del crimen. Había muchas personas rodeando la cinta amarilla. La policía y el Ministerio Público hacían su trabajo. Más tarde llegaron algunas personas que dijeron ser familiares del hombre asesinado. Específicamente, indicaron que eran sus primos. Revelaron la identidad de la víctima. Respondía al nombre de Julio César Galicia Linares. Sus compañeros de trabajo estuvieron en el sitio hasta que las autoridades terminaron. De hecho, algunos de ellos ayudaron al personal de la policía a cargar el cadáver hasta una radiopatrulla en la que fue llevado a la morgue. Se cree que el asesino quedó grabado y la policía lo busca, mientras el Ministerio Público trata de determinar cuál fue la razón del atentado.